Julio Leroy, ¿cómo está? Bienvenido, Yanka también. ¿Cómo andan, muchachos? Así es, Ricardo, y todos los que nos acompañan, todos los que nos ven por TVMás Deportes y los que nos escuchan por TVN Radio 96.5, sí, ya nos encontramos acá dentro del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en esa remodelación. Ya nos encontramos acá con Jair Gardelini, con Julio Chebelu. Hola, hola. Saludos allá. Saludos a todos en Estudio Central, en TVMás Deportes. Estamos felices, estamos... Bueno, yo sé que usted también. Igual todos emocionados por lo que estamos viendo y no hemos terminado de ver la fachada de afuera de Rommel. Está hermosísima. Es como si llegáramos, compañeros, a un estadio nuevo. Está diferente, pero ha cambiado de manera... Es como 360 grados, ¿no? Un cambio radical con el color rojo. Vamos a verlo en vivo y aquí está el responsable, ¿no? De todo lo que han sido parte a nivel de la arquitectura. Dice que un cambio 180, no 360. Bueno, para mí ha sido el doble. El doble. Jair Gardelini, gracias por esta obra que ya está por acabar y que todo el pueblo panameño la va a disfrutar. Bienvenido a TVMás Deportes. Bueno, muchas gracias. Primeramente, saludos a todos allá en el programa, a Ricardo y a todos los demás. Y bueno, yo simplemente soy un agradecido con Dios de la oportunidad que me ha dado de hacer este trabajo que no es para mí, ni para el gobierno, ni para nadie. Es para todos los panameños. Esto es algo... Esta es nuestra casa. Este es el Coloso de Juan Díaz. Este es nuestro hogar. Y aquí es donde tenemos que defender a nuestros guerreros, a los once que juegan, más los otros de cambio, que siempre dan el todo por el todo por nuestro país. Y así que lo que hemos hecho es simplemente tratar de esforzarnos, de dar todo nuestro nivel en cuanto a arquitectura, ingeniería, para que este estadio sea la casa de los panameños y que todos nos sintamos un poco más cómodos a la hora de venir a ver la selección y a ver un espectáculo, ¿no? Porque al final, los que pagamos entradas, pagamos por ver un buen espectáculo. Y que lo disfrutemos. Y que lo disfrutemos. ¿Yan? Sí, Yair, ¿en qué porcentaje está el Romel Fernández en este momento? Porque hemos visto que se habla de un 80, un 85%, pero una cifra exacta de en qué porcentaje puede estar el Romel Fernández ahora. Mira, yo decidiría por esa misma línea, entre 80 y 85%, porque todavía falta el tema de la pista. La pista de Tartán la estamos trayendo de afuera de las mejores marcas que existen en el tema de atletismo. Estamos inclusive volando un par de elementos para que la pista esté más rápido de lo habitual. Pero todo lo que es funcionabilidad, por así decirlo, del estadio y el tema deportivo en cuanto a fútbol, está totalmente listo. El campo está listo, los camerinos están listos, todo lo que es los accesos y tal están listos. Estamos en un 80 y el 75% porque el tema de la pista nos falta un poquito más. Y hay un par de detallitos también. Las bancas, por ejemplo, ya no van a ser esas bancas que eran como que se mueven para un lado, ya las bancas son estáticas. Entonces, hay detallitos que nos faltan, pero realmente estamos mucho más avanzados. Llevamos cinco meses trabajando en esto. Así que realmente nos sentimos satisfechos para el recorrido de hoy, que no es una entrega, todavía no es la entrega. La verdad es, ya sea en junio, el juego de la selección o la final del EPF, ahí va a ser la entrega oficial a todo nuestro país, pero todavía no estamos al 100%. Arquitecto Gardelini, sin entrar en detalles, cinco cosas que usted resaltaría si viene un aficionado común acá y vea nuevo del estadio Ordóñez Fernández. ¿Cuáles serían? Que ya no existe más la malla de ciclón, por ende, rapidito, nos tenemos que comportar como verdaderos fanáticos. Eso ya en la parte de adentro. Eso en la parte de adentro, o sea, fachada interior, por así decirlo, fachada interior. El juego de luces que va a tener el estadio va a tener un juego de luces impresionante. El sistema es unido, es un sistema totalmente nuevo. Butacas en todo el estadio, ya eso, esas graderías donde todo el mundo estaba parado, ya eso no está más. Y el área interior que realmente, bueno, no sería para todo público, pero la sala de prensa, la zona mixta. Ya había un adelanto que me mostraste, que está hermosísimo la sala de prensa, donde andan los jugadores. El pasillo, que es como si fuera la zona, vamos a decirlo, como el infierno rojo. Cuando entre el equipo visitante va a sentir esa presión y también con el detalle de algunos lemas, como el caso de uno de Gavilán, muy famoso. Sí, sí, bueno, el concepto que utilicé para ese caso es el infierno rojo. Ese es el pasillo. Ah, bueno, no lo he equivocado. No, 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 ese es el pasillo de vestuarios. Mi intención es que cuando llegue el equipo visitante, le tiemblen las piernas cuando esté pasando por ahí. Y a nuestro equipo local, que realmente le dé mucha motivación, viendo las frases, por ejemplo, de Gavilán, que te digo, que él tiene una frase muy común que se llama Nadie es mejor que todos juntos. Entonces, la hemos puesto, estas frases. Hay algunos lugares, como te decía, Nantes, que el fanático no lo va a poder ver o no va a poder entrar. Pero sí me gustaría que eso pase en otros países también, que las cámaras acompañan a los jugadores a todos sitios. Así el fanático que no tiene la oportunidad de venir al estadio lo ve en su casa y se siente más de cerca y se siente más en la película de lo que es el partido. Hablando de todo un poco, ¿no se puede hacer lo que en otros estadios? ¿Hacer un tour a Ardomo el Fernández? ¿Planificarse eso también? Para que el fanático vea lo que realmente habitualmente no ve. Porque el fanático viene, entra y se sienta. Por supuesto. Como se hacen los grandes estadios. Por supuesto, a día de hoy, al final, Romel Fernández Gutiérrez es nuestro único estadio de fútbol 360. Realmente, nuestro único estadio hasta el día de hoy. Entonces, realmente yo creo que tenemos que tener esos tours y que la gente venga y realmente se sienta satisfecha. Al final, el fútbol es un show. Es algo para que la gente lo disfrute y realmente se sienta partícipe de todo lo que ha pasado aquí. Aquí clasificamos al Mundial. Aquí le... Sí, disculpe. Acá nos mencionaba Ricky, si nos puede dar una vuelta en vivo para ver cómo va el Romel Fernández por mientras. Bueno, me indica, mira, atrás. La gente de Pan Deportes no me lo permite. ¿Y afuera? ¿Podemos ver algo? Afuera, sí. Vamos afuera, ¿no? Porque vamos a ver algo. Saludos, Ricky. A todos los que... ¿Está Jonathan también? Sí, si fuera por mí, créeme que sí. Yo sé que nosotros... Se nota que tú eres tremenda, pero buena gente. Tú eres buena. Hay algo que mencionaba de... Cheve, que le mencionaba lo del tour y demás. No sé si tienen planeado tener un tipo de museo con camisetas y demás, algunas medallas de las que tenga la selección de Panamá para que la gente pueda ver también. Mira, a día de hoy no, pero realmente sería muy buena idea. A mí me encantan este tipo de conversatorios porque uno saca unas ideas que realmente son muy buenas para hacerlas. O sea, aquí tenemos tanta historia en nuestro fútbol nacional ante... Yo soy... O sea, yo tengo 28 años, pero yo conozco perfectamente a Tátara Guevara, a René Mendieta, a Rommel... ¿Su familia estuvo con el CAI también en un momento, no? Nosotros hemos estado... O sea, participando en el fútbol nacional en bastantes equipos, en el Sporting, en el CAI, en el San Francisco, realmente yo soy fanático del fútbol nacional. El fútbol es mi deporte. Yo practiqué fútbol toda mi vida. Vengo aquí desde que tengo 6, 7 años. Lloré, reí, despedí... Así que le metiste corazón. Mira, hagamos una cosa. Antes de salir, rapidito, para ganar tiempo, Alexis Carrasco, vamos acá porque aquí está una pared donde había unos cuadros. Estaba Rommel, pero aquí ahora está el nombre del Estadio Rommel. Y tú me decías algo, Gardelini, que no sé si lo podemos adelantar como exclusiva, ¿qué va a quedar aquí en esta pared? Esta es la entrada, ya más conocida, la principal. En este escenario, ¿qué podría quedar acá? Bueno, aquí puede quedar... Depende de lo que quiera el cliente, pero puede quedar el logo de Pan Deportes, puede quedar el logo de la FEPA Food nuevo cuando ellos ya lo estrenen, o puede quedar también la placa que estaba antes de Rommel Fernández para mantener un poco la esencia también. Aquí podría quedar el escudo nuevo de la federación. También pudiera ser una opción. Así que, como te digo, no hemos terminado, estamos 80-85, así que todos esos detallitos todavía nos falta de terminarlos, pero tenemos varias opciones. Ojalá la opción que sea al fanático le guste, se sienta complacido, que eso para mí es lo más importante. Vamos para afuera, Jan, porque vamos a ver algo que no existía, que también está en otros estadios, que es la emplanada, y que también están los adoquines, que están muy bonitos, estilo de mosaico, y no sé si es verdad, pero me contaron, no dijeron, Jan Carlos, que va a llevar un hombre a la emplanada. Sí, sí, sí. ¿Tiene un nombre? La verdad, estamos valorizando los diferentes nombres que pudiesen ser. Tenemos tantas glorias, tenemos tantas, perdón, que no estaba mirando a la cámara, tenemos tantas glorias nacionales en el tema deportivo. ¿Ruí Tejada? Puede ser, también puede ser Romel Fernández, así como se llama el estadio, puede ser Felipe Baloy, que nos ha dado tantas glorias, puede ser, tenemos tantas glorias en el fútbol. Podemos girar, Jan Carlos, para que veamos la parte de lo que estamos hablando de la emplanada. También mencionar lo del nombre en varios estadios, por lo menos en Europa y demás, también vemos que en ocasiones tienen estatuas de esos mismos jugadores icónicos, no sé si tienen pensado también tener una estatua para plasmar eso. Sí, vamos a trabajar en una estatua que ahí sí te puedo decir con la realidad de que es una sorpresa. Ahí no te puedo decir mucho porque es una sorpresa, pero yo espero que realmente el fanático lo disfrute mucho, pues al final yo creo que lo que te decía anteriormente, pues es un esfuerzo bien grande que hemos hecho en este estadio, horas de trabajo 24-7, más que todo para que el fanático sienta que esta es su casa, el jugador sienta que aquí va a ganar y que todo el mundo se sienta complacido con lo que estamos haciendo. El tema de la emplanada realmente es un trabajo fuerte que hemos hecho, 24-7 se trabajaba aquí día y noche, pero realmente yo creo que si no lo hubiéramos hecho no se hubiese apreciado tanto realmente la fachada y el trabajo exterior que hemos hecho. Es bien importante este tema de la plaza para que la gente también se sienta que estamos en otro país, que esto es algo del primer mundo, eso es algo que realmente al menos a mí como arquitecto me satisface mucho porque yo siento que la gente va a quedar complacida. El nombre de Rommel Fernández ¿Será bueno acá, Alexi? Rommel Fernández, letras rojas y el diseño diferente de las letras. Sí, bueno, Rommel Fernández ha sido el nombre... Gutiérrez. Sí, Rommel Fernández por eso te decía, Rommel Fernández era el nombre que estaba antes, siempre ha sido así y la realidad es que nosotros quisimos poner a Rommel Fernández Gutiérrez para darle como que ese honor a la familia de la mamá de Rommel, pero en ningún momento, o sea, la realidad, en ningún momento hemos querido faltar respeto a nadie poniendo las letras un poco más pequeñas o lo que sea. Inclusive, si yo te muestro el render que lo hicimos nosotros en la planificación de lo que fue el estadio tenía el Gutiérrez, no fue que nos quedamos sin dinero y lo pusimos al final o lo que sea, no, o sea, siempre fue así y lo hicimos realmente con la intención de darle un honor a la mamá de Rommel Fernández, o sea, nunca fue algo que quisimos buscar polémica ni mucho menos la verdad que siempre fue con la intención de darle un honor a quien se lo merece. ¿En quién se inspiraron precisamente en ese diseño de las letras un poco más gruesas y las otras más delgadas? Hay varios casos, el Wanda Metropolitano por ejemplo es uno por ahí leía que la Lions el Wagen también es otro hay varios casos a nivel mundial donde vimos eso y el equipo de trabajo lo que quiso hacer fue como que darle un aspecto diferente o sea, fue intencional lo quisimos hacer así pero vuelvo y te digo pues en ningún momento claramente quisimos que fuese una polémica ni mucho menos y lo sentimos mucho si realmente alguien se ha sentido como que menospreciado o lo que sea jamás fue nuestra intención. igual consideraron poner el apellido que antes no estaba eso es lo que me gustaría que la gente se vea así y ya está puesto ya está puesto ya va a quedar así por mucho tiempo y realmente me gustaría que se llevaran eso pues que estamos poniendo el nombre que antes ni siquiera estaba contemplado ahora sí está Yair Gardelín arquitecto de esta obra la inversión cuál fue a nivel económico y cuándo realmente se va a inaugurar es la pregunta que se hacen y nos hacemos todos 8.5 millones me parece que es el contrato y al final por dentro y por fuera interior y exterior y yo pensaba que solamente era la parte frontal sino que gira todo el estadio la parte de la fachada el contrato realmente es la fachada oeste que es esta que estamos actualmente y la fachada oeste nosotros haciendo el trabajo dentro de lo que es la utilidad de la empresa no podíamos dejar norte y sur así como que bueno que se queda así ya nos dimos cuenta que también teníamos que meterle tenemos que meterle un poco de cariño como te mencioné para mí esto es un lugar muy muy especial nosotros hemos hecho esfuerzos fuera de lo que está en el contrato para darle un plus al estadio en varias cosas y entonces realmente eso fue lo que hicimos en cuanto a la fecha de inicio no realmente no depende de mí para nada se habla a final de la LPF se habla de selección se habla a final de la LPF se habla de selección es un tema que tiene que hablar ya sea o la liga con pan deportes o FepaFood con pan deportes ponerse de acuerdo y tal lo que si te puedo decir es que va a estar al 100% menos el tema de la pista de Tartán le va a faltar a lo mejor a la pista un 30 o 20% porque como te mencioné fue algo que nos pidieron casi que al final y hemos hecho todo nuestro esfuerzo por traer cosas hasta en avión para que esté pero bueno creo que creemos a día de hoy a lo mejor te puedo dar una sorpresa ¿qué hace falta? ¿qué sorpresa? no, te puedo dar una sorpresa a lo mejor que el día que sea la inauguración esté todo listo nos puede pasar las fechas a veces menos un mes estamos casi a mayo sí al principio de junio se estrena el estadio no sé si han considerado que dentro del estadio entramos porque está lloviendo lo que vamos a acabar no lloviendo está lloviendo la última antes de entrar si dentro del estadio por lo menos en los pasillos hay puestos de comida también puestos de souvenir y demás donde la gente pueda comprar su camiseta de la selección y demás mi intención es que en esta plaza donde estamos estén todas esas cosas de souvenir para que se paren la gente a vender las camisetas que inclusive puedan planchar su nombre en las camisetas aquí mismo afuera que vendan bandanas que vendan de todo tipo de cosas pelotas todo con la selección de Panamá eso también puede ayudar un poco a la economía de esas personas y en la parte de adentro el área de los kioscos está remodelada es nuevo o sea bueno prácticamente es nueva y también van a haber una diferencia ahí para que la gente se sienta como un área lounge por así decirlo a la hora de ir a comprar sus cervezas y comprar sus bebidas y lo que sea vamos a entrar porque al principio antes de iniciar este en vivo para TV Max caminamos acá tranquilo a mi me llamaba la atención estaba muy bonito el tema este de las luces en todo el pasillo pero esto tiene una intención te dirige hacia donde aquí Alexis para que veas estas luces que no existían lógicamente del pasillo hacia la derecha y hacia la izquierda la luz es blanca con el contraste de la pintura Ardojo hacia donde dirige esto mira ahorita mismo estamos en el lobby principal este lobby principal te distribuye hacia dos lados el lado derecho o el lado izquierdo el lado derecho puedes llegar a la zona intermedia por las rampas que ahora están iluminadas antes no tenían ese detalle y ese pasillo por así decirlo este a la izquierda por ejemplo es un pasillo totalmente iluminado luces LED que te lleva entonces o que te guía esa iluminación te guía hacia el área de los kioscos de comida que también son renovados eso es uno de los cambios lo veremos ahora cuando venga el presidente así es más tarde yo se lo digo honestamente si fuera por mí me encantaría enseñarles todo lo que hemos hecho ya la sala de prensa está aquí la sala de prensa está aquí yo me enseñaste una foto que está hermosa yo eso realmente quiero que ustedes los periodistas tengan un espacio también digno no solamente hemos remodelado la sala de prensa sino también la zona mixta que son los dos áreas de periodismo y no solo eso sino que el área de radio que queda en la última tribuna también lo hemos mejorado escucha eso Gabriel área de radio para TVN Radio ya está totalmente remodelado esa es la área de prensa José Beck esa estamos trabajando ya en lo que va a ser no está lista todavía pero la vamos a mejorar para que también hagas un estadio nuevo bueno la verdad te digo la verdad las utilidades de la empresa en este proyecto han sido recortadas totalmente para darle amor a lo que yo considero mi casa una pregunta que no puede faltar los elevadores lo arreglaron los elevadores que son dos que cuando se inauguraron como almeya no funcionaba los elevadores funcionan ya están totalmente listos eso le va a ayudar muchísimo también a las personas minusválidas a poder asistir al campo de juego apoyar a su selección que para mi eso es un tema muy importante antes ellos no podían venir porque no había como subir a ver el campo de juego ahora si pueden venir y eso la verdad que yo me siento un poco orgulloso de eso también de que todos todos podamos venir a apoyar a la selección o a cualquier partido o a cualquier concierto también inclusive lo que sea hay algo importante también que más allá de lo que estamos viendo hoy que está muy bonito el tema del mantenimiento no sé si en el contrato hay un tipo de temas de mantenimiento mensual o anual o demás no incluye ningún tipo de mantenimiento y tampoco está el mantenimiento del campo de juego ya le toca a la entidad hacer una nueva licitación que se la quiera ganar quien sea para que mantenga el estadio como lo vamos a dejar y sobre todo un tema muy importante para que mantenga la grama en el estado óptimo que se merece como la estamos dejando pues por así decirlo entonces no tenemos ningún tema de mantenimiento ojalá ya la entidad esté planificando ese tema para que se resuelva y apenas que se empiece a usar el estadio pues ya de una vez esté gente limpiando y esté gente atendiendo al estadio los daños todo lo demás se puede hacer bueno Jair Gardelini el arquitecto de esta obra lo dijo con mucha pasión desde los 6 años ha venido a Ardómel y lo hizo con amor eso es lo más importante me acuerdo perfectamente aquí la chilena muchas gracias por todo me acuerdo aquí perfectamente la chilena del difunto matador me acuerdo aquí tenía que 10 años cuando viste la chilena por ahí ya ni me acuerdo me acuerdo perfectamente la despedida me acuerdo perfectamente de la despedida de los del Ivaldez yo tengo 28 años y yo vengo aquí toda mi vida o sea de verdad que se me pone la piel de gallina porque un abrazo gracias por esta linda obra un abrazo gracias por todo y ahora vamos a recorrer bueno el presidente viene más tarde Donito Cortizo pero nosotros nos quedamos acá ya no sé si tienen alguna pregunta en la mesa bueno yo saludos a Yair un abrazo a la distancia saludos a su hermano Ricardo también que han sido personas que se han preocupado porque el Rommel quede de la mejor manera le quería preguntar a ustedes bueno chicos ya nos preparamos para el recorrido que va a ser en breve para ver cómo ha quedado el tema de las butacas si vamos a tener acceso a los camerinos también porque esa es otra parte que se ha mejorado mucho el tema de los camerinos yo entiendo Yair nos puede confirmar que se habló con el cuerpo técnico de Panamá para algunas recomendaciones de cara al camerino le puede preguntar Yanka que si se habló acá pregunta Ricardo si se habló con el cuerpo técnico para algunas adecuaciones con el camerino de la selección por supuesto no solo se habló se habló con el cuerpo técnico sino que también les tengo un par de sorpresitas a ellos para que ellos realmente vean la calidad de trabajo que les vamos a entregar ellos también participaron en el tema de las bancas que ya no van a ser más movibles sino que son estáticas ya están en el estadio nadie las puede mover ellos han participado con nosotros inclusive en el tema de los vestuarios el contrato solamente estipulaba una tina de agua caliente nosotros mandamos a través de otro país una tina especial que es para crioterapia el tema de agua fría se la hicimos saber al fisioterapeuta de la selección y ellos están muy contentos yo creo con el trabajo que hemos hecho así como yo también como futbolista o como fanático de fútbol estoy muy contento con el trabajo que están haciendo ellos así que estamos trabajando a la par y seguiremos trabajando el tiempo que sea necesario hasta entregar la obra para que todos estemos contentos bueno muchas gracias Jair me imagino cuando entremos ya aquí a más adelante nos vamos a impresionar mucho muchas gracias la verdad que yo espero que estemos todos contentos porque ha sido un trabajo bien fuerte nada más tenemos cinco meses aquí y lo han hecho bastante rápido felicidades por eso para todo lo que se ha hecho por lo menos para todo lo que se ha visto ha sido bastante rápido y ha quedado hermoso me atrevo a decir que ha sido la no voy a decir la mejor pero una de las quizás la más completa de las remodelaciones que hemos podido ver del estadio Ordomel Fernández realmente me siento muy agradecido con lo que acabas de decir de verdad que muchas gracias y bueno ha sido a pulmón de la empresa nosotros todavía no nos han pagado nada de este estadio y ha sido a pulmón de la empresa vamos a seguir vamos a seguir tenemos un compromiso hay que darle hay que darle y así mismo con esa intensidad que te hablo así mismo se la transmití a mi equipo de trabajo y ellos saben que este proyecto es un proyecto normal saludos a tu papá a tu viejo que está por aquí cerca muchas gracias ¿quiere saludar acá? no tranquilo al final mi papá Ricardo y mi hermano Ricardo y tu hermano Ricardo también ellos son los ingenieros yo diseño pero si no tuviera la compañía de ellos dos al lado y ese ímpetu que me dan no pudiéramos hacer las cosas que hacemos ellos son para mí lo bonito de esto que es algo familiar si eso al final se hace más fácil es un trabajo en familia cuando nos tenemos que regañar nos regañamos cuando tenemos que felicitar nos felicitamos pero para mí ellos dos son aparte de son familia mía son mis ídolos y son los mejores ingenieros de Panamá en mi opinión y la verdad que yo estoy muy satisfecho con todo el trabajo que hemos hecho como te digo yo diseño pero ellos construyen así es tremendo mejor se daña ¿ya ves? aquí Ricardo tiene otra pregunta adelante si tiene el sueño de materializar hacer otro estadio con menos capacidad pero también para el fútbol hágale esa pregunta ahí si tiene el sueño de realizar otro estadio no con la misma capacidad no con la misma con la misma impotencia que pone el Romer Fernández pero si tiene ese sueño mira tenemos un equipo de trabajo que está totalmente capacitado para hacer estadios hermosos en este país y ojalá se nos dé la oportunidad la verdad es que yo cuando estaba en la universidad me acuerdo que un profesor me preguntaba que quería hacer yo y yo le dije yo quiero ser el mejor arquitecto deportivo de este país y definitivamente no lo soy todavía ni mucho menos pero esta oportunidad que tuve sabía que la tenía que aprovechar sabía que tenía que dar el máximo y poco a poco van a ver que vamos a seguir haciendo obras aprovechate Yaira aprovechate pero van a ver que poco a poco vamos a seguir haciendo obras de primer nivel para Panamá que realmente se lo merece nosotros somos un país deportista por así decirlo y nos gusta el fútbol nos gusta el béisbol nos gusta el fútbol americano todos los deportes el golf inclusive todo y siempre tratamos de hacerlo mejor en las obras que hacemos siempre tratamos de ponerle un plus de hacer algo innovador siempre tratamos incluso la misma ciudad deportiva Irving Saladino toda ojalá quisiéramos que toda esté remodelada así como vimos en la afuera del Número Fernández hasta la misma federación que está al frente ya se quedó como muy bien también hay que meterle la mano a todo lo que está alrededor al final soñar no cuesta nada vamos a darle hay que darle gracias